Cualquier tipo de colección, así como veíamos, por ejemplo, en los arreglos, en las matrices, en las listas simplemente enlazadas, tenía una serie de operadores o funcionalidades base, mantenedores, que se ocupaban o se realizaban sobre esa colección. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el conjunto de operaciones básicas que podemos generar, agregar, eliminar, modificar, buscar, listar, sobre nuestras colecciones dinámicas complejas, sobre los árboles. Vamos a ver estas operaciones y vamos a ver algunas características y ruteo que es importante mencionar y conocer para tener claro cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, en vídeos anteriores ya definíamos y hablábamos de todos los aspectos de un árbol. Es momento que entendamos y veamos cómo se estructura más o menos esto. Vamos a tener entonces la definición de nuestro struct que nos va a servir a nosotros para trabajar con el árbol. Más allá de la filosofía de alineamiento de datos que vayamos a ocupar, lo importante de que queremos entender en este momento es, en general, cómo se construye el struct. Más allá de si los datos los tengo dentro del mismo struct o los separo, etcétera. Entonces, vamos a definir struct nodo que va a tener adentro un número, un nombre, un root y una lista y un float. Da lo mismo. Perdón. Me cambié de slide. Todo esto que tenemos acá, que no fui muy derecho para hacerlo, es el bloque de los datos. Bueno, ese es el nombre del struct. Y esto es lo que me permite construir el struct. Así como en una lista doblemente enlazada teníamos struct nodo anterior siguiente, acá vamos a tener izquierda, derecha. Entonces, ahí tenemos el struct nodo. Ahí tenemos el enlace a la izquierda y el enlace a la derecha, que es lo que podemos apreciar más o menos en la figura del costado, donde el izquierdo es un puntero hacia otro nodo, de hecho es del mismo tipo struct nodo, que nos va a permitir hacer más o menos esta figura de ir creando un nodo con sus elementos. Entonces, los árboles binarios tienen que recorrerse. Tienen que, de alguna forma, visitar cada uno de sus nodos. Entonces, se nomina el recorrido de un árbol al proceso que permite acceder una sola vez a cada uno de los nodos del árbol, así como cuando recorríamos una lista, y el conjunto completo de nodos se examina, ya sea para una búsqueda, para agregar, eliminar, modificar, lo que sea. Tenemos tres tipos de recorrido. El primero es el preorden, en el cual se visita el nodo raíz, luego se trabaja con el subárbol izquierdo, y luego se trabaja con el subárbol derecho, pero también haciéndolo en preorden. En el caso del subárbol, o sea, perdón, del recorrido in orden, se recorre el subárbol izquierdo en in orden, se visita el nodo raíz, y se recorre el subárbol derecho en in orden. O sea, el trabajo con el nodo raíz o que se esté visitando se hace a la mitad. En el caso del postorden, queda para el último, el trabajo con el nodo raíz. Primero se trabaja con el subárbol izquierdo, luego se trabaja con el subárbol derecho, y finalmente se trabaja con la raíz. Para trabajar con los tipos de recorrido, ya sea pre, in y post orden, se tiene que trabajar con una pila. Esa pila, ojo que una pila es un stack, no tiene mayor ciencia. Uno puede hacer incluso un arreglo con pila, una lista simplemente enlazada con pila. Lo único importante de saber del uso de las pilas, que generalmente se habla cuando se habla de teoría de pila y colas, es que la pila va apilando, como los platos en un restaurante. Van llegando los platos sucios, se va dejando uno encima del otro. Por ende, en la pila, el último que entra es el primero que sale, porque es ilógico que el que está lavando los platos empieza a sacarlos de abajo, porque lo más probable es que bote los platos. Entonces, va sacando de arriba, y se van colocando arriba. Entonces, último en ingresar es primero en salir. Last int, first out. Ese mecanismo se llama LIFO. Es muy conocido ese mecanismo en teoría de inventarios y contabilidad. Por ende, algún día lo van a volver a escuchar. En cambio, una cola, no. En una cola, el primero que entra es el primero que sale, debido a que los demás van quedando en la fila, van a quedando encolados. Entonces, en este caso, first int, in, perdón, no int de entero, sino que int de entrada, first out. O sea, primero en entrar es el primero en salir. Ejemplo de eso, una cola de supermercado. En este caso, ocupamos una pila. Entonces, la pila la pueden construir como ustedes quieran. En este caso, la pila tiene una función push, que se encarga de meter elementos a la pila. Y acá tienen el struct que construye esa pila. Y hay una función pop, que no está acá, que la pueden construir ustedes, pero simplemente sacar el último elemento de la pila. Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, como se hace en la lista cuando veíamos el uso de tail. Donde tienen un tail que va marcando el último y van sacándole el elemento. Y lo van a retornar. Entonces, acá tenemos, les entrego el código ya listo del recorrido en preorden. Ahí tenemos el nodo que vamos a ocupar, el inorden y el postorden. Y tenemos los tres recorridos hechos. Tal código, por ende, no hay mucho que explicar. Simplemente ahora tiene que rutearlo. Entonces, vamos a dejar un desafío. El desafío es que tiene que hacer el ruteo de cada uno de los recorridos, pero tiene que hacerlo grabado. Tiene que grabar usted un video mostrando cómo se hace el ruteo del recorrido preorden, el inorden y el postorden. Queda habilitado el aula virtual para que hagan esa entrega según la planificación que se va a publicar en el aula virtual. Entonces, rutear los tres algoritmos, las tres funciones. Este es el árbol que construye y asuma este árbol que está aquí anotado como el árbol que tiene que usted utilizar para los ejemplos del recorrido del pre, in y postorden. Entonces, finalmente ya tienes todos los códigos, tienes todas las funcionalidades. Solo basta con que las pruebes, repliques este código en los ejemplos que tú armes para estudiar y finalmente esto ya entendido lo puedas aplicar sin problema a un proyecto de verdad.